hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a metal mundo en el vídeo lo que vamos a ver es algo que me habéis pedido muchas veces como taladrar metal o qué tipo de brocas son adecuadas para taladrar el metal bueno los amigos de fusion nos mandan este estuche de brocas con aleación de cobalto bueno vamos a ir viendo un poco de qué se trata qué particularidad tiene cómo debemos taladrar el metal y vamos a utilizar pletina de acero calibrado vamos a ver la acero inoxidable acero al carbono del principio del principio hasta el final que seguro que te va a gustar empezamos venga vamos a ver esos primeros pasos he cogido pletina gorditas para que veáis que no hay problema a la hora de taladrar mirar tanto la de acero inoxidable acero al carbono y latón son de 6 milímetros de espesor y la de acero calibrado es de 8 milímetros de espesor a mí para empezar y para iniciar cualquier taladrón me gusta darle un granetazo o darle con un punzón o como se le suele decir porque así empezamos con la broca guiada y la broca centrada vámonos a empezar con el acero al carbono factores a tener en cuenta y ya arrancamos mira por ejemplo yo voy a empezar haciendo un agujero de 7 milímetros pero para empezar no voy directamente con una broca vamos a llamarle gordita voy a empezar con una broca de 5 milímetros entonces hago un iniciado una broca de 4 milímetros si tengo que hacerlo por ejemplo con una broca de 10 milímetros no me voy directamente a la broca de 10 milímetros pasaría a lo mejor una de 3 una de 7 y ya me voy a la de 10 por ejemplo es decir no empezar siempre con la broca gorda ponemos la broca en nuestra máquina gafa protección en momentos determinados cuando estamos taladrando puede saltar la viruta a la cara oa los ojos y nos puede quemar con lo cual siempre protección gafas lubricante nuestra broca siempre debe de estar protegida o refrigerada es decir podemos utilizar lubricante aceite de corte taladrinas etcétera pero proteger y refrigerar nuestra broca perfecto venga vamos a empezar le damos poquita velocidad y vamos haciendo fuerza en la parte trasera perfecto ahora ya quitamos nuestra broca y nos vamos a la de 7 venga ahora ya si ponemos la de 7 echamos un poquito de maravilla y taladramos agujero hecho vámonos ahora al acero inoxidable venga de igual forma acero inoxidable ponemos nuestra broca de guía un poquito de aceite de corte una cosa que os quería explicar cuando vemos en nuestras brocas o caja de brocas etcétera las siglas hss en este caso barra ceo hss es algo así como higginspeed steel eso sería acero de alta velocidad o acero rápido y en el caso de ceo sería acero rápido con aleación de cobalto no es que la broca en sí sea de cobalto es que lleva una aleación de cobalto venga vamos a ir haciendo el primer agujero iniciamos poquita velocidad vamos haciendo fuerza de maravilla cambiamos broca ahora ya pasamos a la de 7 refrigeramos muy importante la broca lubricada venga y paso final ya tenemos la pieza acero inoxidable ahora nos vamos al latón venga ahora colocamos la pieza de latón también deciros que el afilado en cruz de 135 grados que lleva garantiza un desarrollo de la perforación rápido vale bueno lo mismo iniciamos agujero perfecto y ahora ponemos siguiente broca la de 7 y terminamos de hacerlo muy importante refrigerar venga vamos a ello qué rápido qué maravilla y ya os digo siguiendo esos pequeños pasos no vamos a tener problemas bueno colocamos nuestra pieza de acero calibrado mirad voy a coger una broca gorda para que veáis gracias al aleado de cobalto que lleva es muy resistente al calor y adecuado para metales duros y resistentes es ideal para mantener el filo o sea con lo cual vamos a tener una mayor durabilidad de el filo venga vamos a coger nuestra broca de guía lo mismo pletina acero calibrado echamos un poquito y arrancamos mirar todos los pasos estoy haciendo con la misma broca tanto el del iniciado con la misma broca y la de siete final con la misma broca vale perfecto hay materiales que son un poquito más duros un poquito más blandos pero ya os digo haciendo buena presión refrigerando bien la broca centrándonos en lo que estamos haciendo y con el punzón de inicio para que la broca vaya centrada no vamos a tener problema en tabadra de maravilla otra perforación ya hemos perforado estos cuatro materiales sin problema lo que veíamos al principio el hss el acero rápido tiene buena resistencia a la temperatura y al desgaste además esto es una broca resistente con protección anti rotura a mí me gusta mucho utilizar los estuches yo lo llevo en mi caja herramienta o en el taller y me gusta mucho utilizar el estuche para mí es muy cómodo pero se pueden comprar las brocas individuales no hace falta ir a morir a un estuche si sólo vamos a gastar un tipo de broca determinada fijaros que sencillo taladrar estos cuatro materiales el acero rápido también permite aumentar la velocidad de la broca sin quemarla además ya os digo aleado con cobalto pues fijaros qué maravilla a la hora de taladrar metal el afilado en cruz que hemos visto antes también nos permite un centrado perfecto y hacer menos esfuerzo en la fuerza del avance pues todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de perforar metal nos ayudan muchísimo en nuestro trabajo bueno metalmunderos y metalmunderas hasta aquí el vídeo de hoy espero os guste sobre todo que os sirva de ayuda darle un abrazo enorme a los amigos de fischer con estos productos están maravillas que nos hacen el trabajo mucho más fácil en nuestro día a día bajo en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace vale por si queréis conseguirla y nada cualquier duda aclaración bajo en la caja de comentarios del vídeo lo vamos debatiendo y nada si quieres compartirlo desde aquí estamos enormemente agradecidos un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar bye bye y